Disfraces Mariana. Contamos con gran variedad de trajes, entre ellos de animalitos, de frutas y verduras, trajes cómicos y clásicos de adultos cabezones. También ofrecemos alquiler de mini living, lunes a sábados de 9.30 a 13 y de 16 a 22 horas. Teléfono 0261 424 3359. Disfraces Mariana. López y Planes 347 Godoy Cruz Mendoza.